Primero, agradecer a mi defensa, agradecer al pueblo peruano, agradecer a los hermanos y hermanas que nos han acompañado en forma inmediata, improvisada. Debo decirles que dentro de la prerogativa presidencial, de que la Fiscalía podría venir al despacho, podría venir acá al Palacio a declarar, porque a mí no me resta nada ir a declarar, no solamente a la Fiscalía, sino a cualquier parte del país, en cualquier lugar, estoy presto a declarar. Pero no me voy a someter a casos mediáticos. Lo mediático no me ha elegido, a mí me ha elegido el pueblo peruano. Y cuantas veces me convoquen me la tengo que ir. Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la Fiscalía de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Yo no cometí a nadie, a nadie he robado, a nadie he matado, y tampoco la voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo, y voy a responder siempre por el pueblo. Se crea una torre, se crea una pirámide para hacer creer al pueblo de que con un testigo, con otro testigo, con un pseudo colaborador, colaboradora, con años, para meterle a la cabeza al pueblo peruano de que sí es cierto que Pedro Castillo ha robado y forma parte de una red criminal. Y este, este, a ver, luego yo le voy a pedir, por favor, que me pregunte. A ver, si no me van a dejar terminar hablar, yo le voy a dar oportunidad para que pregunte. En todo caso, eso que quede claro, que fulano de tal, que me engano, que Zutano va a declarar que ya salió, que yo no me voy a prestar para esos casos porque yo he venido acá elegido por el pueblo, tengo una agenda como presidente de la República, y estoy bastante preocupado por lo que está pasando en el país en cuanto a lo más emergente. Y me gustaría caminar con ustedes por todos los rincones del país para ver cómo está el Perú ahora. Yo creo que, a partir de ahora, yo les pido a ustedes, caminen junto con nosotros, para ver en qué medida está el país. Yo no me voy a someter a otro caso porque hay un caso de investigación. Si usted supiese dónde está Fray Vázquez, ¿lo diría? No, no solamente. Ya le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo. Lo encubriría, lo diría. Si usted supiese dónde está. Y si ustedes lo han visto, díganle dónde está. Yo estoy preocupado por el país. Yo no solamente. Las personas que están involucradas en esto, tienen que, ya, perdón. Si Bruno Pacheco dice a usted también que le ha visto allá en la esquina, ¿a usted la va a creer? Entonces, está moviendo. Yo no voy a someter a eso. Eso es, estoy seguro que a ustedes les pagan para preguntar. ¿Quién nos paga a nosotros? Usted no es tan grande, pero a ustedes no les pagan por responder, sino para preguntar. En ese marco, creo decirles a ustedes que nosotros estamos acá para responder por nosotros lo que hemos hecho y lo que estamos hechos por el país. Ahora, yo saludo. Eso es lo que tienen ustedes en su cabeza. ¿Por qué? Para eso. Ustedes, para eso. Ahora, eso es lo que ya. Eso es respondido ante la Fiscalía. Eso es respondido a la Fiscalía. Yo no voy a responder en ese caso porque en este marco de la investigación, es una investigación que se está dando, ¿no? Corresponde a mí también tener una parte donde, muchas veces se dice, está obstruyendo la justicia, está haciendo lo otro, está haciendo esto. ¿Por qué no aparece? Porque ahora, en ese marco, creo decirles que yo estoy totalmente para responder a la justicia, la voy a hacer siempre. Le he hecho a la señora Fiscal, si mañana me vuelve a citar, mañana me voy. El martes tengo otra citación, otra vez iré. Pero por encima de todo está el país. Yo no puedo estar todos los días con supuestos diciendo, ¿sabe qué? Voy a responder a estos casos cuando haya una agenda por el Perú. Yo agradezco al pueblo peruano y nunca la voy a deprovar. ¿Quién va a ser su próximo premier? Convoco desde esta parte, más allá de estas cosas, convoco a los actores políticos, convoco a la clase política, convoco a la sociedad civil, a las organizaciones, que a partir de hoy voy a tomar algunas decisiones concernientes, a ver el gabinete con las binarias de afrontar. ¿Quién va a ser el próximo premier? El día de mañana vamos a juramentar a este gabinete, y espero que sea un gabinete que en la convocatoria que hagamos nosotros, en qué manera, en la medida, en la medida que se acerquen los actores políticos, la clase política, los que creen en el país, los que creen en la democracia, bienvenido, pero desde acá abro el espacio. Presidente, no estamos haciendo preguntas y usted no responde, usted no responde a nada de las preguntas. ¡Señor presidente! ¡A la compra conmigo! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente!